¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Si violent ! Excemos multiplicarlos. Si ! Graciasилkos. Mattar, poco los Slovacos. Acima que su tanguera. El más fácil, como la rena. Hay otros coaches que están en una barra. Sí, justo detrás. Ami, partenera, ABSL. El carro es increíble Está bien Oh, oh la, oh la Ô la descente Oh, ¿eh? ¿Podría ser así? No es un diálogo Oh, ah, oh, ah Oh, oh, oh... Me gusta Normalmente, no 국a ha habilitado No dürfen operarse en estos videos ¿Has hecho? Hapos Tu chicas el anchodo Hapos A ver Bassin A ver Ivrea Si, es la retraite Si Merci, merci Salut C'est mes filles Regarde cette bande de branleurs Sans déconner Regarde Théo Il a la classe Théo La classe les gars La classe Italienne ... ... ... ... ¡Mierda! 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 I can't let you leave Cause your beauty won't allow me Wrapped in white sheets Like an angel from a bedtime story Shut out what they say Cause your friends are fucked up anyway When they come around Somehow they feel loved And you feel down When we were kids We hated things our parents did We listened low And to Casey Kasem's radio show That's when friends were nice And to think of them Just makes you feel nice The smell of grass and spring And October has covered everything Have you forgotten As the love of the sun I still can see you Gracias por ver el video.